Un saludo muy especial para todos ustedes. Hoy quisiéramos tenerlos aquí de forma presencial, pero la vida nos manda mensajes, y uno de esos mensajes es que debemos adaptarnos a las diferentes situaciones que se nos van presentando. Venimos de un año en el que nuestra forma de interactuar cambió, pero eso no ha sido limitante para crecer, para seguir luchando, para buscar alcanzar nuestros objetivos y nuestras metas. Es por eso que a través de esta feria virtual queremos mostrarles a ustedes parte de lo que es la Universidad Autónoma de Manizales. Y digo parte porque un complemento importante lo podemos ver y lo podremos tener en la interacción y en los espacios físicos. Pero hoy, a través de este medio, compartimos con ustedes lo que es una institución centrada hacia el desarrollo, centrada hacia el progreso, centrada hacia las personas, y una institución que la cual lucha todos los días por contribuirle a la región, por contribuirle al país, por entregar mejores ciudadanos, y estoy seguro que ustedes cumplen los requisitos para acompañarnos y ser parte de la Universidad Autónoma de Manizales. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial. Un saludo muy especial.